El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Eso memorable que te sucedió en ese cumpleaños que te invitaron a ti, niño, niño cacón A mí me invitaron poco a cumpleaños de pequeño, yo de pequeño me invitaron como a cuatro cumpleaños Es que antes los cumpleaños no eran muy comunes Los cumpleaños no eran muy comunes Es ahora que celebran el día de la revelación del sexo, el baby shower, cuando cumple seis meses Yo no voy a hacer revelación del sexo Hay una vaina que le hacen al niño antes de los seis meses El halfway, una vaina así Una vaina que le hacen Medio bicocho, medio vaina Buenos días Me escriben aquí Buenas, buenas Buenas Dale mamá Sí, mira, yo tengo una experiencia jodona con esto ¿Qué te pasó a ti? Fue un carajito Desde eso que se portaba mal en Estados Unidos Lo llevaron un día para allá por mi barrio Y yo siempre decía Ay no, mi compañero va a hacer McDonald's Y yo, y este A Puerda Gracián le hicieron un mega fietón ahí Que yo me sentía tan rarísimo Me decía, ven tú, siéntate aquí Que había una maldita en vida que yo tenía ahí Pobre el fiel Está fuerte Está fuerte Sigue siendo bolsa Me crian aquí Todos mis cumpleaños fueron en McDonald's Trabajaba en el de la Gómez ¿A dónde, a dónde? En McDonald's Bien Trabajaba Salve ese cuerpo Santiago Matías Dale Trabajaba en el de la Gómez Y me tocaba recoger El reguero de la fiesta Ay, Dios mío Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Alberto, tú sabes que es lo que pasa En los barrios Eran los viajantes Que vienen a romper ojos Hace el cumpleaños Los chapatinos Sí, mira Me escriben así mismo Una viajera Pero otro Perdón Ajá Entonces yo me colé En uno de su cumpleaños Albert Y yo era tremendo Y yo quise salir en la foto Y tuve mi coche Ay, Dios mío Eso me crian aquí Una viajera le hizo uno A uno de sus nietos Y se fajaron en el medio Del cumpleaños Fue una experiencia bella Ay, Dios A la fecha a mí me han prohibido La entrada a McDonald's Porque Uno en una ocasión Me ha invitado a mí A un cumpleaños Yo llevo todos mis hijos Ay, Peter Entre ellos El moreno Y el moreno Con el moreno basta Porque la fiesta se acabe El moreno Bueno Estamos ahí Las cosas esas Que se tiran por las cosas Toda la vaina Todo ganan Todo ganan Sí Y Y a una Carajita Que no es tan carajita Ya hace unos 13 años Una cosa así Más o menos Pero Le ha dicho a A una A Jailene Ay, pero tu hermano Si es prieto Tu hermano Si es prieto Ay, Dios La señora lo escuchó Ay, Dios mío Tú sabes el mardito Lío Ese el moreno Pero un mardito Pero un lío Feo 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 Tú no tienes nada Que seguirme contando Se le metió la mina Tú sabes Y El juidero Hay una foto de Peter En todos los McDonald's Que dicen Provincial Entrada Memorias Memorias De cumpleaños De cumpleaños Yo no recuerdo En qué lugar Fue ese cumpleaños Yo lo que sí recuerdo Es que el chamaquito Yo le entré a golpe Ay, Dios El cumpleañero Y mi mamá me jaló Por un brazo Llena de vergüenza Y nos dijo Vámonos Pero tú eres invitado O tú estabas en el sitio Es que hay compañeros Que son frecos Y duplicentes Porque es verdad Que se ponen Comen mierda Los chamaguitos Cuando hacen los cumpleaños Y te salen Con una grosería Te hacen sentir mal Bien Si les entra A trompar No sé Porque seguro Te faltó Bien Apotemao En el cumpleaños De intercambio Que hizo mi papá En Café Capri Sí, fue intercambio Porque después de grande Que me di cuenta Que era intercambio Porque decían que había show Esa misma noche En el mismo sitio Oye, yo te doy Ahí mismo Entonces me parecía Me fui intercambio Con todo lo que acaba él Yo tenía un juego Que era de que el mono Que era todo lo que yo hacía Todo el mundo O sea, todo lo que yo iba haciendo Lo iba haciendo todo el mundo Atrás de mí Y yo era un poquito ágil Y un carajito Se ha partido la cabeza Con un tubo Aquel corre, corre Que se armó Carajito más Nunca tiene en la frente Pues medio a medio De la frente Cuatro puntos Al sol de hoy Buenos días Legal Dale Yo nunca celebré El cumpleaños en McDonald's Pero siempre A los que me invitaban Yo siempre me enamoraba De la payasa Coño, que marito gusto Me enamoraste de la payasa Con la cara llena de coloreto A mí me daba miedo Buenos días Mira, a nosotros Nos invitaron A un cumpleaños De un besinito Su madre viajaba Para Europa Específicamente Para España Ya sabemos A lo que se dedicaba Se lo celebré Yo me di cuenta Tarde Ella le celebró Sus diez años A su niño Que vivía con su abuela A mí me invitaron Y a mi hermana Hubo un primo mío Que no lo invitaron Ese muchacho Ese maldito muchacho Porque así es que Hay que decirle Joselito Cogió y molió vidrio Vidrio Botella Y cogió el arco De las veigas Encima de mi coche Y le tiró Un rafagazo de eso Que explotó Toda esa bendita veiga Lo vieron Cuando bajó el brazo Todos los Joselitos Son desgraciados Bajaron la música Y le dijeron Joselito Salga Que usted no fue invitado Y la señora Madre del niño Lo agarró por el cuechito Y lo sacó A mí me dio una vergüenza Que yo creo que todavía Yo soy vergonzoso Después de esa Después de esa Hay que eso no se le hace A los niños Hay que invitarlo a todos Inclusive A los más malos Que suelen portarse bien En los cumpleaños Claro Hay una época Que si tú tienes dos muchachos Tienes que regalar a los dos Para que el otro se sienta mal No Eso es mala crianza Buenos días Estoy con Adriana Buenos días A la esquina tiene que saber Cuando es su turno Vito el cumpleaños Buenos días No Eso es mala crianza Buenos días Se siente mal Que se sienta mal Que se muera Buenos días Buenos días Tú sabes Alberto Que niño pobre al fin Yo tenía un amiguito Y nosotros todos los fines de semana Sábado y domingo Nos íbamos a dar vuelta en el barrio Y cumpleaños que veía Cumpleaños que nos colábamos Porque como nosotros Nunca nos pudieron celebrar Y ahí nos metíamos Y nos gozábamos La fiesta Más que el mismo cumpleaños Ya tú sabes Eso es lo que hacíamos 7.30 Memorias Cumpleañeras Aquí en el ritmo de la mañana La última Buenos días Buenos días Buenos días Dale Yo tuve una experiencia Bueno Al niño mío Yo le celebré Un cumpleaños en McDonald's Pero Fue porque a mí Me celebraron uno En Tropivergues Y yo quedé Con esa tan gran experiencia Que todavía la recuerdo Pero ya no es lo mismo Imagínate A hoja con tantas reglas Que le ponen a uno Va a ser el bravo de un cumpleaños En un sitio de esos Sí Me escriben aquí Eso resuelve Mi hija una vez Con tres años Se coló en un McDonald's Y le dieron su combo Helado La fundita de cumpleaños Y hasta ganó un concurso Y salió con su regalo A mí Enrique me ha hecho eso también Pero eso resuelve Ese cumpleaños De esos sitios Claro 20 o 30 mil pesos No eso vino A quitarte un problema de arriba No pero no son 20 mil pesos Menos de ahí O sea Depende de la cantidad de invitados Yo no sé Como hay gente Que se monta En organizar un cumpleaños En un salón De un lugar Yo tú sabes que O en un club social En el salón de club Porque tú tienes que montar Toda esa decoración Vos sin el diablo Todo Sin embargo En esa En esos Vainas de comida rápida Los vainas Los vainas King Los vainas Donald Tú agarras Pagas unos cuartos Y tú nada más Tienes que llevar el muchacho No Por ejemplo Yo lo celebré El último de Enrique Lo celebré aquí En Sebelén En la coseta de Go-Kars Y los niños gozan Y tú no fuñes Para nada Tú compras un combo Tanto muchachito Fin Y ya Y ya Y no es que está cogiendo lucha Porque yo le sabía Y las madres Que vayan a cuidar Sus mocosos Tú sabes que yo le sabía Hacer los cumpleaños En el patio De la casa de papi y mami Y eso es Nada más recoger No porque tú sabes Incluso tú te relajas Porque en esa área Que se le va a dar un cumpleaños Tú lo sueltas ahí Ellos no van para ningún sitio Tú lo sueltas ahí Y tú te olvidas Claro Es un palo Te pone chimia después Te pone a beberte tu trago Tranquilo Son las 7 32 minutos Gracias a todos Venimos con Atención pobre Luego de la pausa El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano